¡Suscríbete al canal! Al épico Auron, al legendario Auron Y escapar de Ares Pues nos toca esto, volver al principio De todo Vaya Bonito chucho Cerbero Bueno, creo que Venía un combate contra él Antes de completar lo que es esta misión Vale, bueno Ya sabéis que aquí Bueno, las formas de fusión no se pueden utilizar Chicos Tanto Bueno, las fusiones y las invocaciones Hablando de invocaciones Ya sabéis que tenemos una Bueno, una Que es la primera de todas Que es Chiker Litten Pero Hasta que no podamos utilizar la barra de fusión No se puede invocar a nadie A ver Trojo, puto gordo Vamos Vale Cuidado, cuidado No me invistas No me invistas Cuidado Vamos Matarlo Vamos No vengas No vengas Cuidado Hostia, hostia, hostia Ah, es que odia a este puto gordo En serio Vale Vale, a ver Aquí cogemos un montón de cofres Y además había aquí arriba Una de las coronas Que no se puede acoger Una de tantas Porque ya sabéis Tenemos unas cuantas más En otras zonas diferentes Iguales que estas A ver, a ver Toma Machada Vale Cuidado 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 Vamos 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 No No Ah, no queréis usar el límite Si no hay nadie Hostia, puta ¿Quién vais a A pegar con la Espada A nadie Al aire Joder Ah, vaya forma más tonta De gastar PM Vale, una más Una Habilidad nueva A ver Vamos Vamos, venga A ver Vamos gordo Empísteme Vamos tío, ¿a qué esperas? Soy un blanco fácil Vamos Atácame Venga No me atacas Pues venga Gala No me atacas Ya ataco yo por ti Ataco por los dos Bueno Bueno, a ver Habilidad nueva Teníamos Vamos a ver Ah, pues no Pues no sale Nada nuevo Nada Vale Pues sigamos A ver Era por aquí arriba Veamos Estas bolas O estas cosas En forma de niebla Al romperlas No estaban Bolas de PM Muy bien Y como estamos Sin PM Pues vamos a cogerlas Para que se restauran Antes Vale Muy bien A ver si con un poco De suerte Porque no recuerdo No recuerdo Si, bueno Contra la batalla Contra este jefe Se podía usar La forma de fusión Es lo que no recuerdo Vale Cuidado Cuidado Ahora si Bien Te pillé Hacer puñetas Bolitas 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 de PM Venid a mi Eso es ¡Ajá! Ahí está el misterio La llave Oh oh Tenemos visita Y esta vale por tres Vale Vale Entonces estamos Con solamente Sora y Auron Con lo cual Ya podemos olvidarnos Sin invocar a nadie Y de fusionarnos Bueno Pues nada A golpe limpio Vamos a ver Y a límites Venga Empezamos Vale Vale A ver Quizás lo más sencillo Para no sufrir daños Para no sufrir daños En este combate Sería Esperar todo el rato A ver Cuidado que eso nos da A utilizar el límite Esperar un poco A que se rellene La barra PM Joder Usar el límite Todo el rato Vale Atrás Atrás Ahora Vamos Vale Una barra de vida Venga Jodemos con él A ver Vale Joder Veis Es que muchas veces Acercarse a él Es peligroso Y aparece Mickey Hostia Vale Vale Quieto 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 Vamos Vamos Dragoncito A ver si te atreves con Mickey Vamos Vamos Venga Vale Vale ¿Por qué no mueres? Está muerto ya No tienes vida Tío A ver Vale Ya sé por qué es Hay que matarlo con un combo Un combo final Y esto solamente es con Sora Pues venga Vamos Venga Vamos 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 Mickey Vale Venga Eso es A por él Ahora Bien Genial Contra bloqueo Una habilidad nueva Muy bien Habilidad supongo que de bonus Porque no hemos subido de nivel Así que Bueno Combate no muy difícil Un término medio Muy bien No 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 ¡Suscríbete! ¡No te preocupes, Meg! ¡Suscríbete! ¿Qué necesita un héroe para un descanso? ¡Suscríbete! ¡Sora! ¡No me déjame! ¡Uf! ¡Por los pelos! ¿Dónde se ha metido Auron? Él sabe cuidar de sí mismo, de modo que busquemos a Meg. Ya probaremos luego otra vez. Vale, con lo cual sale Auron y entra otra vez Donald. Vale, a ver. Vamos a activar estabilidad nueva para Sora contra bloqueo. Que nos dice si pulsas atacar en el momento justo, devolverás el ataque del enemigo. Bueno, mientras bloqueas. Vale. Genial. Muy bien. A ver, tenemos aquí una receta. ¿La receta de unipoción se puede crear? Sí se puede crear, sí. Bueno, pero para gastar materiales tontamente, pues mejor que no. Chicos, porque luego después algún material que, bueno, se use con una receta fácil, puede hacer falta para crear una receta que no sea tan fácil crearla, ¿no? Así que mejor la dejamos ahí, y ya está. Muy bien, sigamos. Vamos a guardar. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar dentro del coliseo, porque ahora ya está disponible. Que era este, me parece, a ver. Sí, bueno, no pone nada, pero creo que sí. O no, a ver, un momento. No, me parece que no. No, no, no. No, no, no. ¡Bingo! All we gotta do, is swipe that key, and then reopen the underdrome. Hate to tell you, but that key is kinda particular. It won't work for just anybody, and that kid ain't no pushover. Creo que esto llamará a una tocha de mujer. Voy a cerrar la llave, pero... Va a estar complicado, bueno, a ver. Ahí va, esto me trae muchos recuerdos. Pues sí. Esta zona, señores, es, bueno... La de la primera entrega también, aquí... Digamos, pasamos también el mayor tiempo posible... Con el tema de los minijuegos de la primera entrega. Que era justamente aquí, con el... El coliseo, los torneos y demás. Y además, en esta entrega igual. ¿Esto qué es? Ah, vale, en la clasificación de la copa. La copa Pegaso. La copa Phil. Pues sí, chicos, en esta entrega, pues... El mayor tiempo posible que vamos a estar, pues va a ser aquí. Vale, porque aquí se van a producir ahora torneos. Y luego más adelante, para conseguir todos, pues... Hace falta tirarse muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo en esta zona. Para intentar ganarlos. Y anda que no eran difíciles los torneos. Bueno, ¿habéis encontrado vuestros amigos? Estamos en el Yorculis. Cuando llegamos aquí, nos encontramos con Mega. Meg. Ejen, Mega Problemas. Así que tuvimos que ayudar a alguien en apuros. Decidimos darle a Hades una buena lección. Pero en el inframundo... Nuestras fuerzas no sirven de nada. ¿Se te ocurre algo? Bueno, existe una piedra que protege contra la maldición del inframundo. Los dioses del Monte Olimpo la utilizan cuando tienen que ir allí. ¿Crees que podríamos usarla? Claro, ¿por qué no? Os la conseguiré. Gracias. Es muy amable de tu parte. Aunque tengáis la piedra del Olimpo, Hades no es moco de pavo. Y yo tengo un combate hoy, de modo que no puedo acompañaros. ¿Sabéis lo que necesitáis? Entrenar. ¿Por qué no vais a hablar con Phil? Pues sí, buena idea. ¡Phil! Vale, era este enano tan entrañable, tan gordo. Que era el que no estaba, bueno, toda la parte de los entrenamientos. No sé si estaba aquí o estaba fuera. Creo que estaba fuera. Vamos a ver. No, aquí tampoco está. ¿Dónde está, tío? ¡Manifiéstate, gordo! A ver. Ahí está. Vale. Eso son tres, no es por nada. Vale, a ver. Vale, a ver. Veamos, primera prueba. Vamos ahora con el Phil. Y, venga. Vamos allá. A ver cómo era esto. Creo que esto era fácil, la primera ronda. Rompe vasijas y recoge las esferas en el tiempo asignado. Muy bien. Muy bien. Bien. Nada complicado. Por ahora. ¿Qué te ha parecido eso? Esto no ha terminado, muchacho. Tenéis mucho que entrenar aún. Ya os relajaréis cuando hayáis concluido vuestro entrenamiento. No hay problema. Siguiente fase. Vamos a ver. Maníaco. A ver. Ahora son cien esferas. Pero venga, manos a la obra. Vale. Tenemos una vasija de oro. Al romper esto no estaban... No estaban cerca de 40 esferas. O 30. Vale. Era fácil. Vale. Lance aéreo. Una habilidad nueva. Ey. ¿Suficiente? Vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Hora? ¿Esto qué es? Hijo mío. Se impulsa con un gran salto para golpear con fuerza a un enemigo volador lejano. Muy bien. Otra más. Hasta que se nos agoten los pH. Tenemos bastantes. Tenemos 70. Muy bien. A ver, Phil. Hijo mío. Vaya, tan impertinente como siempre. Lo siento, muchachos. Han robado la piedra del Olimpo. ¿Quién? No lo sabemos todavía. Lo único seguro es que fue un tipo de negro. Con una capucha. Y que sus compinches eran un montón de criaturas blancas. ¿Me conocéis? Sí, creo que sí. Eh, si logramos recuperar la piedra del Olimpo, ¿podemos tomar la presa un rato? Pues claro. Me faltaría más. A propósito. ¿Habéis visto a Meg por aquí? Pues no. Están azorreando con alguien, seguro. ¿Qué pasa si eres un héroe en esto? ¿Estás sentado bajo el aire? Sabes, pensé que estar en forma perfecta fue parte de la descripción de trabajo de héroe. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Oh, bien. Hades, tenemos que hablar. Hablar. ¿Qué onda? ¿En qué viene nuestro amigo Pegasus? No, 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 no. ¿Puedes arreglar esto? No, 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 no. Júnior héroes, Donald. ¿Te cuidás de la hidra? Nosotros arreglaremos el resto. Estoy enojo en ti. Tienes que encontrar Meg. Vale, o sea, ahora nosotros somos los sustitutos de Hércules. Bueno. Pues... Ah, mira, ya ha aparecido la forma de fusión. Muy bien. Para... El indicador de fusión, para fusionarnos y utilizar invocaciones. Vale. Pues... Aquí el capítulo termina. Chicos, fin del episodio. Vamos a guardar. Y toda la parte que venga... Pues en el siguiente capítulo. ¿Vale? Así que... Si os ha gustado el capítulo, podéis comentarlo. Gracias a los que me seguís, como siempre. Chicos, chicas. Y hasta la próxima.